Sé que nada pasará, si mañana no me ves, tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés, nunca fui tu prioridad. Y tu centro de atención, tengo que asimilar que si es tuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Hoy tengo que asimilar que si es tuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír.